salón miembros elite ya tenemos aquí la entrega número 8 de construye tu volkswagen sedan recordamos que el precio se está manteniendo en 299 90 300 pesos mexicanos muchas personas nos están preguntando en la parte de comentarios que cuántos fascículos son en esta colección van a ser 100 en total puede ser que a lo mejor a veces se pueda extender 10 o 20 números más pero por el momento son 100 y como siempre antes de empezar vamos a estar viendo todas las fotografías que nos han mandado alejandro díaz desde chilpancingo guerrero nos está mandando este precioso volkswagen con una muy buena postal es un volkswagen sedan del 2001 y de verdad que está increíble el siguiente que tenemos es desde la ciudad de méxico y le pertenece a gabriel zenén un volkswagen de 1976 en perfecto estado guillermo ceja nos está mandando un volkswagen beetle que le está haciendo unas modificaciones y lo está reparando luego tenemos a martín jose el tocayo no está presumiendo este volkswagen desde toluca de lerdo un color verde me gustaría ver más fotografías de este volkswagen el buen amigo cristian nos está compartiendo siempre su taller en miniatura como está haciendo algunas modificaciones gran seguidor del canal que le mandamos muchos saludos luego tenemos a raúl arredondo urias que ya nos había compartido su volkswagen y luego desde el estado de méxico no me mandó su nombre queda en el anonimato si puedes manda de nuevo tu fotografía pero con tu nombre completo este volkswagen que bueno estuvo en el mirador de acapulco de verdad que qué suerte miguel nos está mandando cómo está haciendo su escala uno a uno si vemos todas las piezas son iguales a las que estamos armando a este modelo a escala es bastante interesante estar haciendo esta comparativa de la parte real a la escala que también nos está enseñando cómo estaba el volkswagen que lo rescató desde cero y desde cochabamba bolivia carlos santana nos está mandando su volkswagen sedán de me alegra muchísimo que tengamos miembros elite en todo el mundo y un gran gran abrazo a todos los miembros elite de bolivia daniel nos está compartiendo este volkswagen negro está quedando espectacular y nos está diciendo que es el volkswagen de su padre y ya por último tenemos a ragnar que también no me mandó su nombre completo que su hermano le regaló estas piezas de ese volkswagen sedán cabrio de 1300 centímetros cúbicos es muy parecido al que vamos a estar armando pero es la versión cabrio de verdad que increíble ahí nos puede estar pasando también unos tips si ustedes quieren compartirnos sus avances sus volkswagen manden sus fotografías al grupo de whatsapp el grupo de whatsapp lo tenemos en la parte de la descripción de este vídeo entonces los esperamos ahí y bueno continuamos este fascículo número 8 de volkswagen tenemos aquí el fascículo y las piezas las piezas como siempre las vemos al último y nos enfocamos al fascículo llegamos a tener el típico flyer en forma vertical y nos enfocamos a nuestro fascículo número 8 recuerden que para estar adquiriendo todos estos fascículos tienen que ser en centros autorizados y puntos de venta autorizados por la distribuidora por favor no estén fomentando el comercio informal no estén contactando a gente que esté variando los precios tanto que los inflen o que bajen los precios porque también no sabemos de dónde proceden esos fascículos entonces por favor recuerden que a veces lo barato sale caro y lo caro sale muchísimo más caro los precios son fijos tanto en internet en la página oficial como en puntos oficiales y autorizados y tengan mucho cuidado con la gente que abusa de el coleccionismo fuera de ese anuncio vamos a ver lo que trae la octava entrega de este volkswagen se da primera página toda la información de la licencia oficial del producto de volkswagen así como las distribuidoras a nivel internacional y pasamos a la siguiente página que ya va a ser el armado en esta ocasión vamos a estar armando la caja de cambios y el bloque del motor siguientes páginas seguimos con el paso a paso de este armado de la octava entrega del volkswagen sedán y a partir de la página 6 en adelante está la historia en este caso el diseño automotor de volkswagen brasil que mucho tuvo que ver ese éxito gracias al diseñador marcio biancastelli seguimos en las páginas 89 con este gran reportaje dentro del diseño automotriz y llegamos a la página 10 se termina la historia dentro de brasil y por último tenemos la siguiente página esta postal que tenemos aquí de distintos volkswagen sedán de distintos colores y por último como siempre tenemos la contraportada y vamos a pasar de nuevo a la página número 3 que vamos a estar viendo las piezas para el montaje de este fascículo como siempre vamos a colocar las piezas muy parecido no vamos a estar necesitando otras piezas de fascículos pasados bueno ya que pusimos las piezas lo más parecido a la fotografía para una mejor localización vamos a ver que en este fascículo tenemos tres tipos de tornillos y empezamos con el primer paso el primer paso vamos a estar agarrando la pieza 8 a es la que tiene en la parte interna la letra l de left izquierdo y aquí vamos a estar colocando la pieza 8g que es este codo de plástico y para la mejor forma de estar colocando estas piezas primero vamos a insertar el tornillo vamos a estar utilizando un desarmador punto cero cero vamos a poner primero el tornillo con el desarmador y vamos a estarlo colocando directamente ya que tenemos el tornillo con el desarmador en la parte interna giramos un poco vamos a estar deteniendo con la mano izquierda el desarmador para que no se caiga el tornillo y ahí vamos a colocar nuestra pieza y vamos a estar girando para estar embonando vamos a atornillar vamos a checar que la pieza esté fijo no se esté moviendo vamos a apretar nada más hasta el tope no vamos a girar más para no estar dañando la pieza plástica y se puede estar rompiendo así nos queda esta pieza que armamos y en este siguiente paso vamos a estar agarrando la pieza 8f que es la marcha de arranque y vamos a estarlo colocando en la pieza 8b que es el lado derecho de la caja de cambios la vamos a reconocer por la parte trasera que va a tener la letra r que es de right derecho la vamos a colocar de esta forma y únicamente vamos a estar colocando esta pieza de marcha y allí entra y vamos a estar colocando un tornillo bp que son los tornillos que tienen esta cabeza con una arandela integrada vamos a colocarlo en el desarmador y lo vamos a poner directamente ya que lo ponemos giramos y vamos a estar atornillando si nosotros vemos que está entrando chueco recuerden que hacer dos giros en sentido contrario de las manecillas del reloj para que embole perfectamente y luego ya empezamos a estar girando hacia la derecha hasta el fondo y al tope vamos a dejar por mientras esta pieza y ahora vamos a estar necesitando la pieza 8b que es el bloque derecho del motor también lo vamos a estar viendo con una r en la parte interna y vamos a estar utilizando la pieza 8e la conexión de la caja de cambios del motor con estos dos detalles cilíndricos lo vamos a poner en la parte interna recuerdan que estas piezas están muy bien hechas no lo podemos estar colocando mal porque si no no van a embonar y aquí únicamente vamos a estar colocando dos tornillos de m que son los tornillos más pequeños que tenemos aquí la recomendación es que colocamos uno cae perfectamente nada más vamos a girar poco el tornillo no es necesario que entre hasta el fondo y vamos a aprovechar para poner otro tornillo del otro lado aquí caen perfectamente y aquí ya vamos a estar armando uno por uno ahí vamos a atornillar hasta que no de más torsión para también no estar dañando las piezas luego de esto vamos a girar esta pieza y tenemos que agarrar nuestra pieza 8 de que es la que hicimos en el paso número 3 la vamos a girar y la vamos a embonar tenemos que ver que concuerden los agujeros con el recorrido de los tornillos queda perfectamente y si vemos también aquí se está uniendo con esa hendidura de pieza para que entre y vamos a colocar igual dos tornillos de m hacemos exactamente lo mismo vamos a atornillar casi hasta el fondo y después colocamos otro tornillo de m en la parte media de igual forma vamos a estar atornillando de forma intercalada para que embone perfectamente y la pieza no esté chueca o mal colocada vamos a sentir que esté sólida no tiene que estar bailando las dos piezas pues vamos a estar colocando el lado izquierdo de la caja de cambios que es la 8c es el lado izquierdo tenemos la letra l aquí va a embonar perfectamente va a ser muy fácil de estar embonando recuerden que en esta cuestión lo más sencillo y lo mejor es siempre colocar primero los tornillos los vamos a estar colocando de esta forma pegamos un poco la pieza para que caiga perfectamente de igual forma lo hacemos del otro lado pegamos un poco que hay el tornillo ya están ahí en el recorrido tratamos de embonar de forma pareja y de forma lineal para que también no vaya a saltar el tornillo entonces aquí nada más vamos a estar apretando de igual forma intercalada con mucho cuidado para no estar barriendo los tornillos y también revisamos que no haya algún movimiento o algún baile de las dos piezas y luego por último vamos a estar colocando la pieza 8 a el bloque izquierdo del motor lo colocamos y aquí únicamente vamos a poner un tornillo de m y de igual forma desmontamos colocamos colocamos el tornillo que caiga en el recorrido queda perfectamente y ahí vamos a estar embonando las dos piezas únicamente vamos a estar apretando y hasta aquí llegamos en esta octava entrega del Volkswagen por último checamos que todo esté perfectamente bien embonado cosa también muy buena que a mí me gustó es que la pieza es completamente de aluminio y se siente que es sólida y tiene muy pocas piezas de plástico nos van a estar sobrando un tornillo ap un tornillo bp y dos dm llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado y que les haya servido este tutorial si tienen alguna duda o comentario déjenmelo en la parte de abajo de los comentarios recuerden que tenemos este grupo de whatsapp para cualquier duda comentario o también si quieren estar compartiendo sus fotografías de avance y de volkswagen pues ahí nos están mandando con datos completos y no más de tres fotografías si no te has suscrito al canal hazlo en la parte abajo activa la campanita para que estés al pendiente de este canal yo como siempre les mando un fuerte abrazo un gran saludo pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima ¡Gracias!